Hola, ¿cómo están? Bienvenido de nuevo a mi canal EducaSalud, el cual en el día de hoy estaremos compartiendo otro contenido más sobre el tema que estamos desarrollando en la análisis literaria. Para mí es un placer tenerlo de nuevo en mi canal. No olvides siempre que la teacher Celia EducaSalud siempre estará subiendo contenido con respecto a la nueva clase en español. Para mí es un placer inmenso desarrollar cada día más, subir los contenidos para ayudarle a sus conocimientos. Pero antes de iniciar la clase, en el día de hoy que tendremos un tema interesantísimo para poderlo ayudar a organizar el texto dentro de lo que es el análisis literario, cómo nosotros lo vamos a organizar y de qué manera y cuáles son esas formas o esos espacios que nos van a permitir a nosotros organizar un texto. Y en el día de hoy vamos a aprender cómo vamos a utilizar o cómo vamos a organizar el texto a partir de la división del discurso, cómo vamos a organizarlo. Y para eso vamos a aprender qué son los párrafos, su estructura y sus características. Qué es lo que nosotros vamos a aprender en el día de hoy para poder organizar bien el análisis literario en el cual se fundamentan nuestras ideas y nuestra comprensión a partir de la lectura de un cuento, de una novela, de un ensayo o de diferente tipo de texto, pero en el cual vamos a desarrollar y vamos a crear un análisis literario. Hablamos la clase pasada que un análisis, el examen es activo, que se le hace a un conjunto de elementos en el cual podemos identificar cada uno de sus partes. A pesar de que las palabras análisis literario están integradas, no tienen el mismo concepto. Una, me habla de lo que es el examen es activo, la indagación sobre algo, sobre la esencia de un elemento en sí. Mientras que el análisis literario está relacionado, el o literario se relaciona con la literatura, que es la forma de comprensión y de saber leer y escribir correctamente utilizando lo que es la expresión. Pues, muy bien, en el día de hoy vamos a conocer, como les dije antes, lo que es el párrafo, su estructura y su característica. Vamos a ver cuáles son esas oraciones que nosotros vamos a identificar dentro de los párrafos. Pero antes de continuar, lo invito a que se suscriban a mi canal y toquen la campanita para cada vez que la Teacher Seña suba nuevos contenidos, reciban las notificaciones de que ya tengo un nuevo video sobre la nueva clase en la cual cada día vamos a ir desarrollando y teniendo mayor conocimiento de la misma. Entonces, sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar y vamos a conocer qué nosotros entendemos que es un párrafo. Entonces, aquí como podemos ver, aquí tengo las primeras partes, cómo un párrafo, cómo un texto se va a dividir en diferentes partes y qué lo va a ayudar y cómo va a estar organizado. Entonces, el párrafo, su estructura, característica y oraciones tópicas, además de conocer el párrafo, estructura y sus características. Aquí vamos también dentro del párrafo, vamos a identificar cada una de las oraciones y cuáles son sus funciones dentro de un párrafo. Las características que debe de tener un escrito o un discurso, ya sea oral o escrito, y cómo debe de ir distribuido dentro de un procesador de texto. Para ahora, entonces, vamos a conocer y qué contexto tiene el párrafo. Y los tipos de párrafo que estaremos, lo daré de manera oral, no estarán definidos porque eso nos tocará en la próxima clase. Conocer los diferentes tipos de párrafo, pero así le daré una pincelada de cómo iniciar y cuáles son esos tipos de párrafo. Vamos a conocer qué es un párrafo. Recuerden que el párrafo es la unidad sintáctica con sentido completo. ¿Por qué es una unidad sintáctica con sentido completo? Porque el párrafo está formado por un conjunto de oraciones. Y estas oraciones son las que van explícita e implícita dentro de un párrafo. Es decir, que una estructura, el párrafo, son una estructura unitaria de comunicación a través de los cuales se desarrollan ideas relacionadas con un mismo tema. En otras palabras, son un extracto de un texto que se compone de enunciados y su expresión principal y secundaria. Cuando me dicen que son extracto de un texto, me está diciendo que son corto párrafo que podemos extraer de un texto y que está relacionado con un solo tema. Eso significa que cuando se escribe un texto, yo estoy hablando de un solo tema, porque entonces me está hablando de unidad. Pero, ¿qué pasa si el autor utiliza diferentes temas dentro de un texto? Entonces, no va a tener una unidad, no va a tener una relación de coherencia ni de precisión dentro del texto. Ahora bien, el autor sí puede utilizar diferentes párrafos, diferentes tipos de párrafos dentro de un solo, dentro de un texto. Es decir, que en un párrafo el autor puede narrar, en el otro párrafo puede hacer una comparación, en el otro párrafo puede hacer una comparación de causa y efecto, y en el otro puede enumerar. Eso no significa que el párrafo va a perder el sentido porque el autor utiliza en diferentes párrafos, diferentes formas o diferentes tipos de párrafos dentro de un mismo texto. Un párrafo es unitario, tiene unidad, y es porque se desarrolla un tema dentro de él, y que esos temas están desarrollados en una oración tópica mejor conocida como oración principal y oraciones secundarias, que son las que amplían o dan un mayor avance o mayor información de las ideas planteadas que el autor quiere expresar dentro de un párrafo. Además de eso, existen otros conceptos. Según la Real Academia de la Lengua, plantea que un párrafo es como la parte mínima de un escrito, en prosa, que está conformado por unas ideas similares y consecutivas. Es decir, que estos fragmentos se identifican porque se inician con una letra mayúscula y terminan en un punto y aparte. Recuerden que un párrafo puede estar contenido con diferentes oraciones. Dentro de esas oraciones siempre va a aparecer una oración tópica o idea principal que es la esencia o es la idea que el autor quiere resaltar de mayor importancia dentro del texto o dentro del párrafo y que esas oraciones, esa oración principal o tópica va a estar secuenciada de otras oraciones secundarias que son las que le van a hallar, le van a dar mayor información y aportar mayor hallazgo y conocimiento al lector a partir de los argumentos que se formulan dentro del mismo. Ahora, vamos a conocer cuál es la estructura que debe de tener un párrafo. Un párrafo tiene dos estructuras, una interna y otra externa. Vamos a conocer cuál es la parte interna en la cual el párrafo se ubica dentro de los párrafos. Dentro de la estructura del párrafo vamos a conocer que la estructura del párrafo es lineal, es decir, que está compuesta por idea principal o oración temática que por lo general aparece en el inicio del párrafo. Esto quiere decir que en una oración temática o una oración principal o tópica, no simplemente va a aparecer siempre en la primera oración del párrafo, sino que éstas pueden aparecer tanto en el medio como al final en la última oración del párrafo. Lo importante es que el lector pueda identificarla y como les dije antes, éstas pueden estar tanto explícitas como implícitas. Explícita es cuando el autor la destaca dentro del párrafo en la oración principal o puede estar, como les dije antes, tanto en la oración principal o en el medio en la última. Explícita es que el lector la identifica aunque no esté perceptible dentro del texto y que el lector a partir de la lectura puede identificarla fácilmente. Ahora, vamos a ver qué es una oración temática y una oración secundaria o una oración primaria. Recuerde que le dije que un párrafo tiene dos estructuras y dentro de esa estructura está una estructura interna y una estructura externa. Dentro de la estructura interna aparece lo que son las oraciones primaria o temática o principal o oración tópica y la oración secundaria. Una oración temática o principal es aquella oración que contiene la idea principal dentro del párrafo. Por lo tanto, se encarga de exponer la idea más importante de todos los enunciados y que se produce en el mismo. Esta unidad lineal la comienza a darle sentido y coherencia al texto. Por eso es importante saberla identificar porque a partir de ella es que van a surgir nuevos argumentos, nuevas ideas que le van a dar un conocimiento más avanzado o van a ampliar más la información del texto o del párrafo de lo que el autor quiere expresar en su idea principal. Las oraciones secundarias sirven principalmente para la ampliación y desarrollo de la idea principal del párrafo. Dan una concordancia y una integración al resto del párrafo. Además de que su principal objeto es complementar y argumentar y ampliar aquellos enunciados realizados en la oración principal con una esencia lógica entre las ideas de dos oraciones principales y secundarias. Es decir, que ellas son las que le ayudan al párrafo o ayudan al emisor darle una coherencia y una cohesión y una precisión de la información del texto y que estos párrafos van a estar conectadas una de otra. Es decir, que de la idea principal o de la oración temática van a depender un conjunto de oraciones que le van a permitir al emisor argumentar, precisar todas sus ideas a partir de una idea principal. En la estructura del párrafo, como les decía antes, el párrafo va a partir cuando tiene una externa, es aquella que va a desarrollar y que el lector la va a identificar a partir del uso de la letra más. mayúscula, ya que los párrafos todos terminan, comienzan con letra mayúscula y terminan en un punto y aparte o un punto final. Cuando me dice que el párrafo tiene un punto y aparte, significa que se va a seguir desarrollando esa idea dentro del texto, pero con la misma coherencia hablando del mismo tema, porque el emisor no puede tratar dos temas dentro de una misma oración o dentro de un mismo texto. Sí lo puede hacer en un caso que haga una comparación de términos dentro del mismo. Y por eso se auxilia de los diferentes tipos de párrafos dentro del texto. Puede numerar, puede argumentar, puede expresar una causa y efecto, además puede narrar. Y puede también exponer una idea dentro del mismo, pero esa idea es del mismo tema que se está desarrollando. Cuando se dice que un punto y aparte, significa que el autor va a continuar otro párrafo, pero desarrollando la misma idea con más argumentos que avalen lo que es la idea principal. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Este texto está dividido en tres párrafos. Vamos a leer y vamos a saber. Entonces, cuando me hablan, aquí yo veo un espacio que divide en los párrafos. Y cuando veamos estos espacios que dividen los párrafos, se va a conocer como sangría, que es el espacio en blanco que dejamos en cada uno de los párrafos para identificarlo y organizar bien el texto. Cuando organizamos un texto, debemos dividirlo en párrafos para que tenga una coherencia, tenga una cohesión y se vea una precisión en el mismo. Ahora, vamos a leer el texto. Dice, en el primer párrafo, dice, Una casa es una construcción creada para que sea habilitada. Este término se usa comúnmente para hablar de aquellos edificios de un número variable de piso, con puertas, ventanas, baños y demás instalaciones, y que están destinados para ser habilitados por una familia. Como podemos ver aquí, en el primer párrafo, el autor, además de definir el concepto, hace una enumeración. Eso significa que no está perdiendo el sentido, que no está saltando a otro contexto, sino que está utilizando, definiendo el concepto. Cuando me dice, es una casa, es una construcción creada para que sea habilitada, ahí el autor está definiendo el concepto de una casa. Luego, cuando él dice, este término se usa comúnmente para hablar de aquellos edificios, de un número variable de piso, que tiene con puerta, ventana, baño y demás instalaciones, y que están destinados para ser habilitados por una persona o por una familia. Ustedes ven ahí cómo el autor enumera y define un concepto en el primer párrafo. Ahora, una casa es diferente a un departamento, pues ese último pertenece a una construcción mayor a ellos y comparten espacio con otro de su misma forma. Las casas son unidades individuales. ¿Qué está haciendo el autor aquí? Está haciendo una comparación, pero sin salirse de la idea central, que es el concepto de casa. Pero así hace una analogía de una comparación entre dos ideas diferentes, pero con un mismo concepto al final, especificando y aclarando el uso y el concepto que tienen cada uno. Un departamento puede ser compatible en diferentes procesos de diferentes plantas donde pueden convivir diferentes familias, mientras que una casa es una unidad para convivir una sola familia. Ahí vemos cómo el autor en ese párrafo, en el segundo párrafo, el autor hace una comparación de analogía, de argumento de analogía, porque indica una similitud, pero a la vez una diferencia con un mismo concepto, dando una diferencia de ambos conceptos. Ahora, el autor no ha perdido aquí la idea. Sigue desarrollando su idea. Aquí vemos también, una casa es diferente a un departamento. Una casa es diferente a un departamento. Pues estos últimos pertenecen a una construcción mayor a ello y comparten espacio con otros de su misma forma. Las casas son unidades individuales. El objetivo principal de la casa es dar abrigo y protección a un núcleo de familia de todas las adversidades que pueden presentar el ambiente. Los materiales con los que se construyen una casa son variables, al igual que los ambientes que pueden poseer esta. El tamaño de la casa está condicionado por el poder y adquisitivo del propietario y por su gusto. Una descripción. Entonces, estamos viendo aquí que el autor, en el primer párrafo, enumera todas las partes que puede tener una casa. En la segunda hace una comparación de argumentos de analogía, en lo cual él hace una comparación entre la casa y el apartamento, y los apartamentos. Y en la otra dice para qué es utilizada una casa. El objetivo describiendo para qué se utiliza una casa. Ustedes vieron tres párrafos con diferentes situaciones comunicativas, pero sin perder la idea central que es el concepto de casa. Y vemos tres párrafos divididos por un espacio, con inicio con letra mayúscula, terminado en un punto y aparte, pero también en un punto final, porque los párrafos inician con letra mayúscula y terminan en punto y aparte. Aquí vamos a conocer cuáles son las características que debe de tener un párrafo. Como le fui destacando cada una de las palabras del discurso o de las oraciones que componen un párrafo, entonces vamos a ver que dentro de los párrafos van a existir lo que es la coherencia, la claridad, la precisión, la cohesión y la unidad. Vamos a conocer cuándo un párrafo tiene coherencia o tiene claridad. Entonces, vamos a ver qué es la claridad dentro de un párrafo. Cuando me habla de claridad, de una vez me viene un concepto, algo claro, entendible, que se puede interpretar, que tenga una unidad, que tenga un sentido completo cuando se está hablando. Es decir, que la claridad consiste en el contexto que sea entendible en la expresión de las ideas contenidas. Lo que escribe tenga claridad, se organizan las oraciones y las palabras de forma tal que el lector pueda acceder al contenido mediante una lectura fluida y fácil de comprender independientemente del tema o del texto. Más claro, debemos de saber que si un texto, un párrafo, no es entendible, no tiene una claridad, el receptor no va a poder interpretar la información. Y por eso es importante que los párrafos tengan claridad para que el lector pueda interpretar la información, asimilarla y comprenderla y decodificar el mensaje que se le está informando a partir de las oraciones que encabezan el párrafo, las oraciones principales y las oraciones secundarias, que son las que ayudan a ampliar, argumentar y precisar la información. La precisión. Vamos a conocer tres características que tiene el párrafo y qué significa la palabra precisión. Entonces, la precisión consiste en suprimir la redundancia o repetición innecesaria de términos e idea. Evita el uso de palabras imprecisas, tal como cosa, esto, algo, y lo verbo poner y hacer. Escribir el nombre completo de lugares y personas que se mencionan por primera vez. Recuerden que la precisión es la forma correcta, sin andar ni andar con redundancia al momento de explicar un concepto, sino que de manera clara, sencilla y precisa, se definan a que el autor pueda jugar con las ideas, pero juega, pero que el lector pueda interpretar lo que él está haciendo, de una manera sencilla y fácil e entendible, sin que haga redundancia en el concepto. Nunca es correcto de que se diga, tal es cosa, esto es algo, y tampoco poner ni hacer. Estos verbos no son muy comunes en el momento de la redacción. Por eso es bueno saber cuáles verbos debemos utilizar de acción. Nos permite a nosotros darle esa precisión al texto. Y cuando estemos nombrando o haciendo un texto o un párrafo, es bueno mencionar los lugares sin utilizar las siglas. Y si las vamos a utilizar, primero vamos a definir qué trata el concepto y luego utilizamos las siglas para poder interpretarlas, de qué trata el tema o el nombre que se está precisando dentro del párrafo. La cohesión. Sabemos entender qué es una cohesión. Algo que está dentro de sí, que está integrado. Entonces, la cohesión dentro de los párrafos está relacionada con el enlace, la concordancia entre las palabras y las oraciones, y por medio de esa cualidad logra que el texto tenga un sentido lógico, lo cual a su vez facilita la comprensión por parte del lector. Recuerden que existen unos enlaces, y estos enlaces son lo que nos permiten, o que ustedes lo conocen mejor como los conectores. Dentro de estos conectores pueden aparecer conectores de contraste, de adicción, de ejemplificación, explicativo, y que estos enlaces son los que le van a dar la cohesión, la coherencia y la relación semántica que tiene un párrafo para ser entendible y ser entendible, y además pueda ser interpretado por el lector y pueda tener un acceso a información de lo que el emisor quiere expresar en sus mensajes. Además de la coherencia, que era lo que le estaba hablando ahora mismo, recuerde que la coherencia y la cohesión van de la mano. La coherencia se refiere de la manera en que las oraciones e ideas son distribuidas dentro del párrafo, es decir, que es la que se organizan para que el texto o escrito goce de jerarquía, claridad lógica, esa cualidad se evidencia en la secuencia que existe entre las oraciones principales y las oraciones secundarias. Es bueno que el autor, cuando nos sentamos a escribir, primero debemos analizar cuál será la idea central que yo quiero desarrollar. Por eso ustedes vieron cuando hablamos de la casa. La idea central ahí en la casa, porque es la oración, el concepto de casa al cual yo voy a desarrollar mis ideas. Entonces, organizo mis ideas, luego la escribo y luego voy tachando esa idea que yo creo que son las más importantes para yo desarrollar mis ideas. Luego que ya yo tengo mi idea central, mi oración temática, entonces voy a utilizar un conjunto de oraciones que son las que me van a permitir a mí dar esas agrupaciones, dar esa argumentación, dar esa precisión y esa explicación y esa conexión al texto a partir de un conjunto de oraciones o argumentos secundarios que me permiten a mí ampliar la información de la idea principal, oración temática o oración tópica dentro de los párrafos. La unidad. Hablábamos del principio de la unidad y que ustedes vieron que la casa, el texto de la casa, a pesar de estar dividido en tres párrafos y que en alguno de los párrafos aparecía lo que era la enumeración, aparecía lo que era la comparación y aparecía lo que era una narración de los conceptos que se estaba dando. Aquí entonces ustedes pueden darse cuenta de la unidad. La unidad del texto no se perdió, es decir, la unidad de la idea que el autor estaba expresando dentro de cada párrafo. Entonces, la unidad no está asociada con el río y la continuidad de la idea en un párrafo. En otras palabras, esta cualidad se refiere a la comunión que existe entre el planteamiento principal y los secundarios. Por lo tanto, todas las oraciones deben de estar apuntada hacia una misma dirección para conseguir una compatibilidad sin que se pierda la idea. Recuerden que aunque yo divida el texto en diferentes párrafos, no debo de perder la idea porque si hablo de la casa, no puedo hablar de los océanos o puedo hablar del mar, no puedo hablar de los árboles, no puedo hablar de los animales porque estoy hablando de la casa. Y si hablo de la casa, entonces lo que puedo hacer es una comparación de diferentes términos pero relacionado con el mismo contexto, con la misma idea con la cual estoy expresando mi idea principal o oración temática y que la voy a hacer acompañar a partir de diferentes ideas secundarias. Y perdón por la redundancia, por estarle diciendo para que la comprendan que una oración principal es la esencia de los párrafos y que va a aparecer tanto en la primera oración pero no simplemente puede aparecer en la primera oración, sino que puede aparecer en la segunda oración o la tercera oración del párrafo o al final del texto. O muchas veces o otras veces, el autor de alguna manera la puede poner de una forma explícita o implícita porque el lector puede identificarla dentro de los párrafos o dentro del texto. Muchas gracias. Hasta aquí ha sido la clase en el día de hoy con la teacher Celia. Espero que el tema le haya servido y haya sido de gran interés para cada uno de ustedes. No olviden suscribirse a mi canal. Recuerden que la teacher Celia siempre estará subiendo contenido nuevo sobre los nuevos conceptos que estamos trabajando en la nueva unidad de lo que es el análisis literario. No olviden que para realizar un análisis literario debemos de apoyarnos en los párrafos que son los organizadores gráficos, los organizadores que me van a permitir organizar mis ideas y que están formados por un conjunto de oraciones. Y de esas oraciones se van a destacar en lo que es una idea principal o una idea secundaria. Que un párrafo tiene dos estructuras, una interna y otra externa. La externa en la que está el lector la puede identificar a partir de que inicia con oraciones, perdón, con letra mayúscula y termina en un punto y final. Y la parte interna y las organizaciones ortográficas que utiliza el lector para que el texto tenga una coherencia y una estética a la forma de escribir. Entonces, la interna es la que está informada por las características, la cualidad que debe de tener el texto. Y la oración principal temática o oración tópica y la oración secundaria dentro del mismo. Espero que la clase le haya sido de interés y que puedan aprender más sobre el párrafo. Y para la próxima me van a investigar en otras fuentes, por ejemplo, en www.leaffeeder.com. Allí van a encontrar más información sobre lo que es el párrafo y los tipos de párrafo que es lo que vamos a tratar. Recuerden que los párrafos tienen diferente, como lo fui mencionando y lo fui identificando en cada uno del texto de lo que fue la casa. Puede haber párrafo argumentativo, puede haber párrafo de numeración, párrafo de comparación de causa y efecto, de descripción y de narración. Y que el autor lo utiliza para darle un sentido y hacer una semejanza entre el concepto que él está desarrollando o la idea que él está desarrollando dentro del párrafo. Que espero que investiguen. Entonces, en la próxima clase estaremos socializando un poco más sobre lo que es el párrafo. Y además de eso, vamos a trabajar unas pequeñas actividades donde vamos a identificar, a partir de la lectura de algunos párrafos, identificar las oraciones principales y oraciones secundarias dentro del párrafo. Donde las vamos a subrayar y vamos a copiar cuál es la idea principal del párrafo. Que Dios me lo bendiga y me lo proteja. Recuerden suscribirse a mi canal con la Teacher Celia para tener nuevos contenidos y como la clase de hoy. Espero que sea de gran interés y que Dios me lo proteja. Chao, chao.